Se trata de la arquitecta Gabriela Medrano Viteri y de su pareja, el artista Felipe Zegers, ambos oriundos de Chile, detenidos por un paquete sospechoso que dejaron en la habitación del hotel en el que se hospedaron en Córdoba. Según pudo saber Infobae una vez que finalicen los trámites correspondientes quedarán en libertad por falta de mérito, aunque no podrán abandonar el país. En diálogo con este medio fuentes judiciales precisaron que, les dictaron la falta de mérito, ya que, no hay pruebas para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos. Por esta razón no continuarán detenidos pero tampoco podrán abandonar la Argentina, hasta que su situación termine de resolverse. El momento en que la pareja fue detenida la pareja llegó a la Argentina días atrás para dictar una serie de talleres en la Universidad Nacional de Córdoba, UNC, en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, Chile. Sin embargo, su visita no terminó como esperaban, fueron detenidos en Buenos Aires por dejar un paquete sospechoso en el Hotel Cordobés. Feders es creador de hecho en Casa Fest, un festival de intervención urbana en Santiago de Chile y Medrano Viteri es una reconocida arquitecta chilena, una de las responsables del Teatro Bio Bio, nominado como una de las 25 obras arquitectónicas más destacadas del mundo en 2018 por el Museo de Diseño de Londres. Ambos llegaron el fin de semana al país para participar de Malas Lenguas, una iniciativa que surgió en contraposición ideológica al Chile, con talleres sobre intervenciones urbanas y lenguaje inclusivo. El proyecto por el que habían sido invitados y que ya habían presentado en Santiago de Chile, consistía en un altoparlante ubicado en la vía pública desde donde se emitía la lectura de la Declaración de los Derechos Humanos y Párrafos de la Constitución Chilena El lenguaje, no binario, todos les seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Finalizada su tarea en Córdoba, Felipe y Gabriela tomaron un vuelo el domingo temprano hacia Buenos Aires, donde se alojaron en un departamento en el barrio porteño de Palermo que alquilaron por la noche a través de una aplicación, con planes de regresar el lunes a Chile. Sin embargo fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, que recién este miércoles les tomó declaración.